Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, hoy vamos a hacer costillas. Vamos a hacer costillas con una salsa que está pasopea. ¡Qué cosa más rica! A mí es que me encanta, me encanta mojar pan en esa fantástica salsa. La podéis acompañar con patatas fritas, la podéis acompañar con una ensalada si buenamente queréis. Hoy, costillas carnudas en salsa. Tengo todos los ingredientes encima de la encimera y os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. No olvidéis que debajo del nombre del vídeo, donde pone y más, picáis ahí si os abre la pestaña y os salen todos los ingredientes por escrito y detallado que yo he utilizado. Venga mi vida que se nos echa a la hora de comer encima y esas fantásticas costillas tienen que estar hechas. ¡Vamos al lío! Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer mis fantásticas costillas. Mira, aquí tengo yo un kilo de costillas, quizás un poquito más de costillas de cerdo, costillas carnudas, como estáis viendo. Apenas tiene hueso, solamente un poquitito en el centro. Que ustedes la tenéis con el palo del hueso más largo, pues nada, perfecto, también, también quedan riquísimas. Le vamos a poner dos tomates rallados. Yo toda la verdura la rayo con este aparato. Me lío, zaza y la rayo, ¿vale? Dos tomates, una cebolla, una zanahoria bien grandecita, dos o tres dientes de ajo muy picadito, más una hojita de laurel. Una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de tomillo, que esto le da un sabor a campo y un olor espectacular. Pimienta recién molida al gusto, sal al gusto, aceite de oliva y yo le voy a poner 200 mililitros de vino dulce, más 150 mililitros aproximadamente de vino tinto. Y medio litro de caldo de carne. Este caldo es casero, pero que te lo venden el caldo ya hecho, ¿eh? Que ustedes lo sepáis. Pues nada, pues vamos a empezar con la faena. Lo primero, salpimentar nuestras costillas. Sal y pimienta al gusto de cada uno. Cada uno le añade la sal y la pimienta que más le agrade. Que nos coja bien la sal y la pimienta por todos lados de la costillita rica. Le añadimos su pimienta, pimienta recién molida, cantidad a vuestro gusto. Siempre lo digo, pero es así. Cada uno la que más le agrade, ¿vale? Y ahora nos vamos a la sartén. Bien, como siempre, sartén al fuego con un buen fondo de aceite, aceite de oliva. Le vamos a poner un buen fondito porque tenemos que sellar nuestras costillas bien por todos lados. Mirad, una cosa así, como yo os muestro, es la que yo le voy a poner. Vitro cerámica a potencia máxima, voy a esperar a que caliente. Cuando ya notamos que el aceite está caliente, pues vamos poniendo nuestras costillas y las vamos a ir sellando por todos lados. Mira qué fantásticas costillas me ha vendido a mí mi carnicero. Mira qué maravilla. Venga, vamos a sellarlas muy, muy bien. Cuando notemos que la tenemos bien marcada por un lado, le damos la vuelta y marcamos bien por el otro. Eso vamos a hacer con todas las costillas que tengamos. A medida que la vayamos teniendo, pues vamos apartando a un plato. Así. Y seguimos marcando costillas. Ya las tenemos aquí, pues reservamos. Apartamos un poco de aceite que nos sobra. Si nos hiciera falta, pues se lo volvemos a agregar. De momento, nos sobra. Ahora, le voy a dejar un fondito, como estáis viendo. Una cosa así es la que yo le voy a dejar. Enciendo la vitrocerámica y voy a ponerla a temperatura media. Es del 9, la voy a poner en el 6. Las costillas las he sellado en el número 9, a potencia fuerte. Como el aceite está caliente, le voy a añadir la hojita de laurel, más los dientes de ajo. Y lo vamos a integrar muy bien. Cuando los ajos empiecen a flotar en la olla, como lo están haciendo ya en la sartén, en mi caso, o perol, o como queráis decirle, le añadimos la cebolla. Con un poquito de sal, sal al gusto, cada uno, la que más le agrade. El color que le veía a las cebollitas y a los ajitos así ya moreñitos, es de haber sellado nuestras costillas en el aceite. Le vamos a poner pimienta, pimienta molida al gusto, cada uno, la que más le agrade. Y seguimos sofriendo nuestra cebolla con nuestros ajos y la zanahoria, que también se la vamos a poner ya. Y vamos a estar cocinando hasta que esté tierna, con un meneíto, con un pa allá y un pa acá. Cuando ya tenemos nuestra verdurita de esta manera y este color tan rico, le añadimos el tomate. Dos tomates rallados, en mi caso. Y vamos a estar rehogando hasta que el agua del tomate nos desaparezca. Ya nos ha desaparecido el agua del tomate, como estáis viendo, ¿veis? Que ya no tiene. Entonces le vamos a poner una cucharadita de pimentón dulce. Una cosa así le voy a poner yo. Y le voy a poner una cucharadita bien colmada de tomillo, que me encanta, ¿eh? Y le damos un meneo. Y cuando el olor del pimentón nos esté dando, quiere decir que el pimentón ya está. Tened mucho cuidado que el pimentón tienda a quemarse con muchísima facilidad. Así que esto con un pa allá y un pa acá tiene que le sobra. Le vamos a añadir el vino dulce. Que os voy a decir la verdad, ¿eh? Después dulce no queda, queda espectacular. Y le vamos a añadir el vino tinto. Y le vamos a subir la potencia a esto. El del 9 la pongo en el 9. Y vamos a dejar que el alcohol desaparezca. Una vez que ya no nos huele al alcohol, pues continuaremos con la receta. Ya notamos que ya no huele al alcohol. Apagamos la vitrocerámica y todo esto a un vaso batido, que lo vamos a batir. Le vamos a sacar su hojita de laurel y la vamos a reservar. Ya lo tenemos todo aquí metido, pues batimos. Le añadimos un poquitín de sal, que siempre se puede rectificar al final. Y batimos. Ya tenemos la salsa batida. Pues nos vamos a la hornilla con ella otra vez. Ponemos todo el batido en el perol. Y añadimos todas las costillas al perol. En esta misma jarra, para aprovechar lo que nos ha quedado, le ponemos el caldo. Yo le voy a poner 500 mililitros de caldo de carne. ¿Podéis ponerle agua? Perfectamente. Y vamos a cubrir lo que es nuestra carne. Ya la tenemos cubierta. Tengo la vitrocerámica en el 6 y la voy a subir al 9 hasta que me rompa a hervir. Ya me ha roto a hervir. Pongo su tapa, bajo la temperatura la vitrocerámica es del 9, la voy a cocinar en el 6. Movimientos que le voy a dar van a ser movimientos de vaivén. Que yo veo que le va haciendo falta caldo, le voy añadiendo o bien caldo o bien agua. Pruebo, rectifico de sal y voy a cocinar aproximadamente como unos 45 minutos o hasta que yo pinche y yo vea que mi carne está tierna y mi salsa hecha. El tiempo de cocción variará según el tamaño de vuestras costillas. Que la hacéis en olla express, la de la pesita, esa va a necesitar unos 25 a 30 minutos. Que la hacéis en una olla rápida, pues en 15 minutos la tenéis hecha. Pero a mí me gusta hacer las costillas de esta manera. Así que vamos a darle su tiempo. Bueno, pues me acaba de pasar el tiempo. La he tenido exactamente 45 minutos. Y este es su aspecto. Este es su aspecto. Mirad que delicia. Mirad que maravilla. Mirad. Vamos a pincharla para que veáis. Es que se debaratan. Lo riquísimas que están. Mirad, mirad. Toda una maravilla, ¿eh? Por Dios bendito. Mirad que lujo. Que espectáculo. Que cosa más rica, Dios mío, de mi vida. Con una salsa increíble. Mirad que salsita. Mirad, mirad, mirad. Un bollito de pan. Como yo digo siempre, por favor. Un bollito de pan. Bueno, pues ya solamente falta emplatarla. Y yo así os la quiero mostrar. Esto, de verdad, ¿eh? A ver si puedo cogerla. Esto es una delicia, ¿eh? Esto, una delicia. Mirad que maravilla. Mirad, mirad que maravilla. Que la queréis con hueso o con hueso. Estas venían así. Tal cual estáis viendo. Ahí. Vamos a echarle salsa. Y ahora limpiamos el plato. Mira que salsa. Mira que espectáculo de salsa. Mira, mira, mira. Si es que de verdad, ¿eh? Hacerla que está realmente deliciosa. Súper tierna. Jugosa. ¿Qué más os puedo decir? Riquísima. Es que están riquísimas. Riquísimas. Pero voy a acompañarla, ya sabéis. Con mis trocitos de pan que me encanta sopear. Como ya sabéis, mi vida, que yo para rematar mi faena no puede faltar. Mis ramitas de hierbabuena mientras la halla. Y así es como yo os quiero presentar mis fantásticas costillas en salsa. Que os parece rica, ¿verdad? Y mi pan, que no puede faltar para mojar. Y hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis. Que lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre las recetas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba y me compartáis con vuestras amistades. Si os ha gustado la receta, así me animáis y me apoyáis a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetas caseras que yo subo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Y esto va dedicado a una suscriptora que dice que echa de menos cuando yo antiguamente en los primeros vídeos decía... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!